Música Puede que te digan tus amigas que mi mano estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Con temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me acerro como un loco en esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreta y cuando alguien te menciona no sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Yo, yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, 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 yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreta y cuando alguien te menciona no sé quedarme callada Y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, 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 yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, 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 yo… Gracias por ver el video.